Como ya he sabido por todos ustedes, esta semana perdimos a una gran luchadora de esta arena. Alguien que siempre, siempre estuvo para todo su público, para sus compañeros y que sin duda se ganó el corazón de todos nosotros y de mucha gente más que está más allá de esta arena. El día de hoy, a nombre del Grupo Internacional Revolución Arena Naucalpan y de los compañeros luchadores que comparten esta función, queremos hacer un sentido y merecido tributo a Pasión Cristal. Pero antes, antes señoras y señores, el día de hoy es la función denominada la jaula de las locas. Entonces, hoy, hoy iba a estar Pasión Cristal con nosotros, hoy iba a estar con nosotros físicamente y el destino decidió otra cosa. Y antes de continuar con este homenaje, quiero pedir la presencia de quienes participarán en la jaula de las locas, donde nos acompañaría físicamente hoy Pasión Cristal. Por favor, soy Raimunda, si puedes acompañarnos. ¡Bengalí, por favor, acompáñanos! Estamos esperando a Bengalí que se incorpore a este cuadrilátero, también a Estrella Divina. ¡Bengalí, por favor! Mari Caporal, diosa Quetzal, diosa Atenea, Susi Love, Sorayita, por supuesto también, Viva Salvaje. ¡Bengalí, por favor! ¡Bengalí, por favor! Y no podía faltar Jesse Ventura. ¡Bengalí, por favor! y nos acompaña también también alguien importante para Pasión Mamba está con nosotros y para que esta jaula de las locas para que esta jaula de las locas estuviera completa falta un hombre muy importante un hombre que quiero que retumbe en esta arena Pasión Cristal A manera de homenaje sus compañeros quieren hacer un pase de lista hacia esta gran persona que hoy ya no nos acompaña los compañeros luchadores Pasión Cristal Pasión Cristal Pasión Cristal y por favor demos un minuto de aplausos a la única inigualable la número uno Pasión Pasión Cristal ¡Gol! 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 Gracias. ¡Cristal, cristal, 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 cristal! ¡Va para ti, hasta el cielo chula, Pasión Cristal! El merecido, merecido homenaje a Pasión Cristal, un homenaje póstumo aquí con las flores cayendo al cuadrilátero, flores blancas también vimos pañuelos blancos y bandera del orgullo gay de la comunidad LGBT más, pues bueno vemos a Diva Salvaje a Jesse Ventura todavía con el dolor claro que sí, es válido es insuperable, está pasando el duelo, es muy pronto todos seguimos consternados sobre la noticia, pero bueno con muchísimo respeto, hasta donde esté Pasión Cristal, hasta allá este merecido homenaje. Un dolor tremendo el que ha experimentado Jesse Ventura, Diva Salvaje las shotas los aficionados el staff del grupo internacional Revolución y todos en esta arena Naucalpan son cosas que a veces no se pueden entender pero que aquí está el homenaje y el cariño de todos los aficionados para Pasión Cristal a quien nunca vamos a olvidar este momento pues es muy muy especial es muy duro pero han dicho las shotas que todo va a continuar va a continuar el concepto va a continuar el canal como le hubiese gustado a Pasión Cristal que nada de esto se detuviera le hubiera gustado ahí está abrazada con ella seguramente les está diciendo shotas por favor dejen de llorar esto debe de continuar ya lo habían mencionado son como hermanas tanto Mamba como Diva como Jesse ahí está Jesse alzando la foto de Pasión Cristal lágrimas en los ojos creo que habrá palabras de Jesse Ventura vamos a escuchar que tiene que decir antes que nada muy buenas buenas tardes ha sido muy difícil para mí el poder asimilar que mi madre ya no está conmigo pasamos siempre 24-7 tantas cosas risas regaños demás me va a costar mucho pero le he trabajado mucho en eso a mi madre nunca le hubiera gustado verme así porque siempre me regañaba me decía ponte chingón porque pendejo no me sirves y hoy me duele mucho que ya no esté aquí me hace falta eh hacerme la idea que voy a despertar sin ver un mensaje de él o marcarle o algo me cuesta mucho creerlo gracias por todo el apoyo que nos han dado voy a seguir trabajando mucho para seguir mejorando porque eso es lo que él quería y de antemano mil gracias por todo el apoyo amo mucho a mi madre pero va a vivir siempre dentro de mí al lado de mi corazón y yo sé que él quería vernos bien y si estamos aquí es por ustedes porque siempre decía ante todo el público merece un respeto te quiero mucho pasión de quiera que estés te mando un fuerte abrazo y te amo madre ha llegado ha llegado el mariachi ha llegado el mariachi para unirse a esta fiesta a esta fiesta con mucho cariño mucho respeto toda la gente que quería a pasión cristal ha llegado el mariachi para dar un último adiós por parte del grupo internacional revolución y la arena para la rauca el padre que de aquí se va si hayan en el cielo si hayan extraviadas buscando abrigo y no lo encontrarás junto a mi pecho hallará su ruido en donde pueda la estación pasar también yo estoy en la región perdido oh cielo santo y sin poder volar amén yo estoy Soy en la región perdido, oh cielo santo, adiós, adiós, adiós. Siempre dijiste, pasión, que esta era tu casa y será por toda la eternidad y todo tu público te seguirá queriendo hasta donde estés. ¡Pasión Cristal! Pues, qué momento el que acabamos de vivir en la arena Naucalpan, ahí está el recuerdo eterno para Pasión Cristal. Gracias por siempre dar lo mejor arriba de un cuadrilátero, por haber acercado a otros públicos a la lucha libre profesional. Y esto es apenas una muestra de cariño de parte de los aficionados, regresando un poco de todo lo que ha brindado José Gabriel Centella. Damián, Pasión Cristal, y así es como la arena Naucalpan despide a Pasión Cristal. Sí, una bonita despedida, muy emblemático, muy significativo, las palabras de Jessy, todo el público aquí presente también, la participación del mariachi, las flores blancas se cayeron, los arreglos florales también, y todo el apoyo, el adiós a Pasión Cristal, con este estandarte que tiene ahora Jessy Ventura. Tienen un fuerte compromiso en unos momentos más, la jaula de las locas, como ya se había dicho, las shotas están presentes, completas, y bueno, ahí está ya... Ya está pues llegando el final de este homenaje, seguimos con el encuentro semifinal, ya vimos a los negociantes que están ahora aquí para presentarse en unos momentos más, y después estarán poniendo la jaula en donde ingresarán las participantes de este evento super estelar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en este homenaje, acompañándolos a la distancia, todos los campeones y campeonas de más lucha, muchísimas gracias.